¿Qué tal? Estamos en el mes que comenzamos con la maratón de videos que vamos a subir todos juntos por una cuestión de salud en especial. Mía en particular. Esta semana, que es la primera semana de esta maratón de videos, es con dos páginas de Rusia para ganar dinero. Así que del 11 al 17 de julio tendrás estos dos videos. Nos vemos la próxima semana y acordate que esta es la semana del 11 al 17 de julio. Espero que te gusten estos videos y si es así, dame like abajo y suscríbete al canal. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! Muchas de ellas son similares. Salvo Rucaptcha que es distinta porque es para resolver captchas. Pero en este caso sí, con esta IPA web sigue muy parecida a BKTarget. Con esta página vas a poder ganar a tus redes sociales. Plataforma rusa es esta que te va a permitir, o sea, realiza pagos casi instantáneos a la cuenta de Payer realizando tareas sencillas. Si tenés una cuenta de Payer te va a permitir ganar ingresos de forma permanente y de forma espontánea. Si te gustan todos estos videos que estamos trayendo a menudo a diario a nuestro canal, por favor te pido que te suscribas abajo, que le des like a la campanita, que te suscribas al botón rojo que aparece abajito de este mismo video. Y te invito a que puedas ver este video desde el principio hasta el fin porque te traigo otra nueva herramienta más para poder trabajar. Si te gustan todas estas páginas rusas, por favor te invito a que te suscribas al canal, le des like a este video y por favor nos acompañes hasta el final. Que te voy a estar trayendo semana a semana estas 5 oportunidades que te voy a contar que están bastante interesantes y a la vez te van a permitir ganar ingresos en rublos si eso es lo que te gusta ganar de esa manera. Bueno, esta página que te va a permitir ganar dinero a la cuenta de Payer, te vas a tener que hacer una cuenta de Payer haciendo tareas sencillas. Muy buenas tardes, hoy veremos como funciona IpaWeb la cual nos permite ganar rublos totalmente gratis utilizando nuestras diferentes redes sociales muy parecida a la anterior plataforma que vimos que era VikaTarget. Esta con Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Google+, dice, pero Google+, ya no existe más, entre otras redes sociales e incluso redes sociales rusas. Te recomendaría que apuntaras mucho a eso a las redes sociales rusas y sobre todo las mismas redes sociales que acostumbras a usar, Facebook, Twitter y otros Youtube que tengas para poder usarlos para que puedas trabajar con las otras cuentas que tengas que trabajar y así de esa manera no te produzca ningún problema con tus redes principales. Estas plataformas se encuentran en funcionamiento desde el año 2004 y básicamente se nos recompensará por ir suscribiéndonos, realizando likes, seguir, etc. Entre las diferentes redes sociales que estamos utilizando. Para poder realizar este tipo de tareas es necesario que vinculemos nuestras cuentas con IpaWeb, de esa forma nos comenzarán a llegar los trabajos. También es importante, es importante, nos dice, que sepan que si las redes sociales que utilizan actualmente constan con muchos seguidores y las utilizan frecuentemente, podrían perfectamente crearse cuentas secundarias simplemente para trabajarlas con esta plataforma. O sea, lo que les estaba diciendo al principio, que no quemen sus redes sociales principales o las redes sociales que usan para el negocio si tienen una cuenta de marca personal porque estas redes les van a empezar a mandar mucha cantidad de contenido que por ahí van a tener que darle like, suscribirse y esas cosas y se les va a llenar de contenido que se podría clasificar como basura. Pero ustedes lo que necesitan es justamente este tipo de contenido para ganar dinerito, pastita. Así que lo que quieren hacer es ganar plata, no que se les llene de basura las redes sociales. Por eso es la recomendación. Así que bueno, vamos a ver, está evaluado en 5 estrellas. El idioma es en inglés, ruso y español. Países aceptados, todos los países del mundo. Medios de pago, payer, perfect money, adcash, visa y mastercard entre otros. Tiempo de pagar, por lo menos unos 30 minutos, o sea que se han hecho todo bien y ya están listos para poder cobrar. En 30 minutos pueden cobrar. Mínimo de pago podemos cobrar al contar con al menos 3 rublos, o sea que es bastante interesante. Tiene hasta 6 niveles de referido esta página, así que está muy bueno. Por el primer nivel de referido te pagan el 7%, segundo nivel de referido el 2%, el tercer nivel 4%, cuarto nivel el 3%, quinto nivel el 2% y el sexto el 1%. O sea que van a cobrar teniendo hasta una sexta capa de niveles, o sea que está buenísimo. Tiene una versión en Android, se la pueden descargar en Android, miren que increíble, no lo sabía. Esperemos que ahora en tiempo de guerra funcione. iPadWeb, bueno el funcionamiento de iPadWeb consiste básicamente en realizar las acciones que nos indican las diferentes tareas. Ya sea suscribirse, unirse, seguir, dar like, etc. Me refiero al tema de la guerra con respecto a la app. No significa que la página no les vaya a funcionar. Si les va a funcionar, pero bueno, me refiero a la app. Sepan eso. ¿Cómo poder registrarse? Bueno, acá nos dice que para registrarnos podemos hacer desde el banner superior. Ay, a ver. Desde el banner superior. Me fui lejos, se me fue lo que estaba leyéndoles. A ver. ¿Cómo el funcionamiento para registrarse? Para registrarse lo podemos hacer desde el banner superior o pinchando directamente arriba, dentro de la página de Rota la Crisis. Y te va, o sea, primero van a tener que cambiar el idioma, van a tener que poner un username, el email, el password, repetir el password y después que he entendido todos los términos y condiciones y le das a registrarte. Una vez dentro de nuestra cuenta iremos a Com, sí. Ahí encontraremos todos los medios de pago disponibles para poder retirar en rublos. Lógicamente el medio más recomendado es Payer, ya que nos permite juntar rublos y también cambiarlos a dólares. Eso les va a servir. Una vez configurada nuestra cuenta vamos a poder cobrar sin problemas cuando tengamos al menos el mínimo que nos piden. Para asociar nuestras redes sociales debemos ir a Com, sí, a Social Network y ahí encontraremos diferentes redes sociales para vincular como Facebook. Bueno, acá aparece Google+, pero Google+, ya no existe más. YouTube, Instagram. También podemos crearnos cuentas en redes sociales rusas como Beka Tank, que es Beka, la famosa Beka que trae el mismo YouTube para por ahí compartir los videos. Y tenemos las secciones para ganar rublos dentro de esta página, que es Earning. Esta opción la encontraremos en el menú de la izquierda. Dentro de esta sección encontramos las formas que tenemos disponibles para comenzar a trabajar y comenzar a ganar rublos. De las cuales son Social Talk, encontraremos tareas que debemos realizar utilizando nuestras redes sociales. El Surfing, que son tareas donde al dar clic en esta sección nos lleva a una misma sección de Social Task. Pero debieran aparecer páginas de publicidad donde ganaremos rublos por visualizarla. Después Download IPA Web Surf. Este es un programa que se nos recomienda descargar para incrementar nuestras ganancias y así obtener mejores resultados. Ve como dice acá, el Download IPA Web Surf, que esto te va a permitir ganar más ingresos. Al trabajar desde este programa tendremos acceso a todas las funciones existentes, obtendremos más tareas y menos pop-up molestos por el navegador. También hay notificaciones sobre nuestras tareas disponibles. Además, las ganancias en el programa son mucho más cómodas. Algunas de sus ventajas son que vamos a encontrar más tareas, más correos y todas las cositas. A ver, se me va para arriba. Más tareas, más correos, electrónicos pagados, notificaciones sobre nuevas tareas disponibles. Una interfaz más cómoda para el trabajo. Después la parte de Mailbook. En esta sección nos pagarán por leer cartas o correos. Hay que estar atentos ya que tienen límite de tiempo, 30 días desde que los envían. Algo más que podemos decir sobre los referidos. Recuerda que también contamos con un sistema de referidos de 6 niveles, que ya lo dijimos. Y transferir créditos. Tenemos esta opción por si queremos transferir nuestros créditos a otros usuarios. Nos cobran un 10% por la transferencia. Los créditos se pueden utilizar en lugar de dinero para pagar la promoción de un sitio o la distribución de enlaces de referencia. Esto es más o menos básicamente lo que es esta página. Háganse una cuenta. Ahora estoy buscando para poder mostrársela. A ver si encuentro el enlace. Acá está. Les quiero mostrar un poquito cómo es la página para que la puedan ver, conocerla. Y así de esta manera que se hagan su propia cuenta. Obviamente que está todo en ruso la página. Está todo en ruso, pero se traduce perfectamente al español. Lo vamos a tratar de poner en español. A ver qué sale. A ver si nos permite. Si es benévolo el sistema. Ahí está. Servicios de ganancias y promoción de internet. Ahí nos va diciendo. Acá están todas las promociones. O sea, lo que van a ganar. Un poco lo que se va a ganar por internet. Y esta es más o menos la página donde te muestra lo que son las promociones, las reseñas, los precios. Esto no le den mucha importancia porque son cosas internas de la página. Y acá es donde ustedes se van a registrar a partir de este lugar. Se registran y si sos anunciante o ejecutor. Ustedes se van a registrar como ejecutor. Que es la persona que va a hacer los trabajos y todo eso. Van a poner su nombre de usuario, su contraseña, un correo electrónico, confirmación de la contraseña. Aceptas las políticas de privacidad y le das a registro. Y así de esta manera quedas registrado dentro de esta cuenta. Así que espero que le den buena utilidad. Y te dice que vas a tener ganancias en internet. Miles de nuevas tareas. Retiros en WebMoney. Payer. YouMoney. Bueno, esa Kiwi no sé qué es. Visa Master. Tarjetas SIM rusas. PerfectMoney. Y Abcash. Como dijo Sergio, les recomiendo que sigan esa. La de Payer. Ganancias al completar las tareas. Te va diciendo las tareas interesantes todos los días. Votar en redes sociales o sitios web. Instalar juegos o aplicaciones. Esto es lo que va pagando. 5 rublos. Ganancias por navegación y clic. 0.5 rublos. Ganancias en redes sociales. 1.5 rublos. Esto es lo que van a ir ganando. Acuérdense que a partir de 3 rublos ya estaban pagándoles. Ahí por navegar por IPA web. Por hacer el programa de afiliados. Tenés estos ingresos. Y por descargar la aplicación también. Bien. Así que. Está bueno que se vayan. Dice que estamos en constante desarrollo. Porque es rentable trabajar con nosotros. Porque es un servicio confiable. Tiene solo métodos legales de promoción. Precios bajos. Bueno. Eso no interesa tanto. Pero sepan que es importante que la página está pagando. Y que es una página extranjera. Pero les va a permitir ganar ingresos nobles. Y que les van a servir. Espero que les guste este video. Si les ha gustado. Por favor denle like abajo. Y por favor suscríbanse al canal. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Les enviamos un abrazo gigante. Y será hasta el próximo video. De Atrapa tus dólares. Les enviamos un abrazo gigante.